La necesidad de realizar este proyecto nace debido a la gran importancia epidemiológica que tiene la infección por antivirus en la comunidad debido a la alta letalidad que produce. Este proyecto actual se conecta con un primer proyecto desarrollado por nuestro equipo de trabajo en el cual produjimos ciertos reactivos que no son comerciales y que son fundamentales para realizar la técnica de referencia. En esta segunda etapa, en este segundo proyecto, queremos seguir innovando y nos propusimos generar un prototipo de test rápido utilizando estos reactivos generados en el proyecto anterior. Lo que nosotros proponemos es desarrollar un test parecido a este, que se coloree cuando es expuesto a secreciones de personas que están cursando una infección por el virus ANTA, que sea además local, que reconozca la cepa del virus que está presente en nuestra región, que sea más rápido que los actuales y que además estén disponibles los servicios de atención primaria. Bueno, uno de los grandes problemas de la enfermedad o de la infección por el virus ANTA es que es una enfermedad muy local, muy endémica de esta región y el índice de casos anuales no es muy atractivo para las farmacéuticas en el mundo. Entonces, por ende, la solución tenemos que traerla nosotros. Entre más temprano ocurra la sospecha de infección por antivirus y el paciente tenga acceso a un diagnóstico oportuno, confirmatorio, se disminuye el riesgo de letalidad asociada. Los beneficiarios van a ser la población expuesta y de mayor riesgo, sobre todo la que habita en las regiones centro-sur, como Bio Bio, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos y por lo tanto el contar con este apoyo diagnóstico da tranquilidad a la población en que en la eventualidad de sufrir una infección por antivirus se pueden generar los protocolos de manejo adecuados para disminuir el riesgo de letalidad. ¡Gracias!